El Ministerio de Salud Pública confirmó en la mañana del domingo 1 de marzo el primer caso importado de coronavirus COVID-19 en la República Dominicana. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas informó que se trata de un ciudadano italiano que llegó al país sin síntomas del virus, según recoge el listín diario. En 62 años registra en el país el primer caso importado de COVID-19, primer caso importado de COVID-19, resultando esta ser la información oficial que sirve el Ministerio de Salud Pública a toda la República Dominicana. El Ministerio de Salud Pública no presenta orgullo ni complicaciones graves. Lo importante es el resultado que se ha emitido ya por el Laboratorio Nacional de Dados Positivos a COVID-19 y que además tiene la presencia de la influencia de COVID-19. La información fue ofrecida mediante una rueda de prensa en la que participan otras autoridades de salud del país y el Servicio de Operaciones de Emergencias COE. Salud Pública pide a la población llevarse de la información oficial que ofrezca esa entidad y no alarmarse por los textos no oficiales difundidos por las redes sociales. Hay personas que tienen la libertad de usar eso, pero yo vuelvo e insisto, las medidas de precauciones de higiene que se han estado difundiendo son las medidas básicas. Que usted haga previsión de no estar, por ejemplo, siendo un paciente crónico con comodidades como las que se describen en la nota que estamos entregando, indica de que usted tiene que tomar usted una previsión de no estar en aglomeraciones de personas, no ir a lugares. Esto ya ustedes lo han visto, se ha distribuido por todos lados, ¿verdad? Ahí están incluso los teléfonos a los cuales dirigirse cuando alguien quiere comunicarse con la Dirección de Epidemiología y el Centro Nacional de Enlace. El italiano confirmado está en el Hospital Militar Ramón Lara, ubicado en San Isidro. El director del Centro Hospitalario dijo que el paciente llegó en la madrugada del 29 de febrero y asegura que al mismo se le da soporte médico necesario y que la sintomatología que presenta es tos. De igual forma hay otro paciente que está bajo observación y que espera las muestras de laboratorio. Se trata de un paciente de nacionalidad francesa de 56 años. De manera específica recibimos de este paciente un masculino de 62 años de nacionalidad italiana, quien llegó a nuestro centro una vez que se hizo la coordinación pertinente con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y lo recibimos a las 12.50 de la madrugada del día 29 en nuestro hospital. El paciente llegó con la única manifestación objetiva de una tos no productiva. Fuera de este signo, de esta sintomatología, el paciente está normal. El director del Hospital Ramón de Lara por su parte explicó que el paciente fue recibido a las 12.50 de la madrugada de hoy y ya fue sometido a los exámenes correspondientes para confirmar o descartar el virus. Indica el periódico Diario Libre, el pasado 24 de febrero el paciente empezó a mostrar síntomas como fiebre, tos persistente y malestar general, por lo que se procedió a mantenerlo en aislamiento en la sala del hospital Ramón de Lara, indicando que luego de los análisis dio positivo en influenza B y COVID-19, como decidió nombrar al nuevo coronavirus la OMS recientemente. Toda la información con respecto al coronavirus, el nuevo caso del coronavirus en la República Dominicana estará disponible en nuestro portal www.telenor.com y síganos también en nuestras redes sociales. Jesús Daniel Villalona les informó. Hasta la próxima.